Hoy, en 678, el debate capital. 678 invita públicamente a Filmus y Macri, o Macri y Filmus, a debatir aquí en fecha a convenir y condiciones a acordar de absoluta neutralidad. Obvio. Un día histórico. Científicos argentinos. Doctora Corrucio, allí queremos entonces a compartir desde el Banda de Rosario de Estados Unidos la cuenta regresiva del cohete Delta II que transporta el satélite de aplicaciones científicas a Acuario. Hay que recuperarse de la emoción. No pensé que se me van a escapar algunas lágrimas, pero realmente es para todos, para los chicos, para los grandes, los que estuvimos en esto y los que vamos a seguir estando con los datos. Así que, para la Argentina. Yo de tranquila. Gracias. Yo de tranquila, que eso lo merece. Yo de tranquila. Bravo. Eso se está compartiendo desde allí también. Felicitaciones, gracias. Gracias. Es una cosa muy emotiva porque este tipo de situaciones cada uno de nosotros la ha vivido siempre desde lejos. ¿Cómo puede ser que la gente de Clarín no haya enviado un periodista acá? Ni Telenoche, ni Canal 13, ni Radio Mitre. Uno puede ser tan mezquino. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ignorar lo que está pasando en un momento tan particular de la historia argentina? Jock Lender más complicado. Jock Lender era el ejemplo de recuperación. Y este aquí, que el destino que marcó su infancia, su pubertad, matando a la madre, termina en otro destino, matando a su segunda madre espiritualmente. Jock Lender alguna vez mató a su mamá y a su papá. Y hoy vuelve a matar a Eve de Bonafini. Ruiz Iñazú embistió contra 6-7-8 con falaz argumentación. Tela Carlotto marcó distancias así muy fuertemente con Eve de Bonafini. Dijo, bueno, quien dirige la institución no puede estar ajena a lo que pasa o ha pasado dentro de la institución. Anoche, en el programa propagandístico del gobierno 6-7-8, pues no es un programa periodístico, es un programa de propaganda, me llamó la atención que al pie de la pantalla estaba fijo el cartel, ¿no es cierto?, que decía la oposición contra las madres. Bueno, nada de todo esto se dijo en el programa oficialista 6-7-8, por ejemplo, que es un programa por la televisión pública, que además se paga con nuestros impuestos y que por lo menos debería tener una información más objetiva. Debería tener una información más objetiva. En instantes. La realidad. Las colectoras de Mañeto. Barrio Nuevo. Las barra bravas. Y la cadena del fascismo. Recién Dualde habló de memoria, verdad y justicia, y hace un tiempo dijo que su gobierno va a ser para los que quieren a Videla como para los que no lo quieren. ¿Cómo? No, no. No hablen más cana, ¿eh? No, pero dijo eso hace un tiempo. Ustedes son como los de 6-7-8, son una patota barra brava que le pegan a uno. Ustedes son como los de 6-7-8, son una patota barra brava que le pegan a uno. Finalmente, Mariotto derrotó a Sarlo. Menos rebote que vale ahí. En los tres diarios argentinos que yo leo, que son Clarín, sin permiso de Mañeto, te juro que lo compro. Te juro que lo compro. Las editoriales de Mañeto, la que le dan letra a usted o usted que le da letra a las editoriales de Mañeto. Mirá, a mí no me dan letra a nadie, no seas insolente. No, quizás al revés. No seas insolente. Entonces, no seas insolente. Usted no me escuchó todo lo que yo le digo. Le repito para que no se enoje. Si las editoriales de Mañeto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Mañeto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una coincidencia. Clarín, 16 de diciembre de 2005. Kirchner, la audacia y el cálculo. Por Eduardo Van Der Kooij. Libro de Beatriz Sarlo. La audacia y el cálculo. Kirchner. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una coincidencia. El contradesafío de 678. Gelblum ya no menciona nuestra presencia en Canal 13 y aún no fuimos invitados. Me preguntabas si yo iba a ir a 678. No tengo ningún problema en ir a 678. Todavía no me formalizaron la invitación, aclaro. Pregunta para Suar, Gelblum, Mañeto y Codevila. ¿No se puede hablar allí de complicidad civil con el genocidio o de monopolio del papel e hijos apropiados? A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzadoras noticias! 1. Esta vaquita no es ajena. Una ternera transgénica capaz de proveer naturalmente leche maternizada. Es el resultado de un experimento científico del Inca. A ver, escúchame, una pregunta de burra. ¿Y no se puede hacer un torito como Rosita Isa con la misma cosa, de modo tal de que ayude y profundice en el tema cuando tengan terneritos? Digo, pregunta de burra, pero interesante. Habría que ir viendo un poquito más, pero se podría generar un toro también con la misma tecnología y cruzarla con Rosita para que esos genes queden bien fijados, digamos, hablando... Esa era mi pregunta. Bueno, gracias. Un simple pared. 2. Un Mujica que ya no será idolatrado por la Corpo. De hecho, esto no tuvo repercusión. En Uruguay ahora se plantea otro problema. Es entre el presidente José Pepe Mujica y el vicepresidente Danilo Astori por un impuesto a las tierras, es decir, a la propiedad agropecuaria, aquellas tierras que sean de más de 2.000 hectáreas. Hay un planteo de parte de Mujica y es, vienen aquí a comprar tierras, deberían pagar más impuestos porque si no, todos nos convertimos en peones. Y hay un planteo de Danilo Astori y es, un impuesto de esta naturaleza ya ha sido planteado en Uruguay y no ha funcionado. ¿Hay diferencias de fondo entre ambos? Sí. ¿Esto quiere decir que se rompe el idilio de un sector periodístico de la Argentina con el Pepe Mujica, siempre enarbolado como una bandera en el tema de no tocar a la gente de campo con impuestos, etcétera? Sí, porque ya el Pepe Mujica no va a hacer lo mismo. Si le quiere sacar plata a quienes tienen 2.000 hectáreas, fíjate que el hombre ya se está volviendo demasiado comunista. Ya efectivamente está mostrando la hilacha de que es por lo menos Fidel Castro. A la gente que tiene 2.000 hectáreas, no me la toquen, dicen desde acá. Y empieza a terminarse el romance que en algún momento se estableció con el Pepe Mujica, que era todo un ejemplo. Desde mañana el ídolo va a ser, por un tiempo, Danilo Astori. 3. Vuelta griega al feudalismo revaloriza rumbo aquí elegido. Grecia vende sus islas para salir de la crisis. El gobierno aprobó un duro ajuste. Avanzan las privatizaciones exigidas por el FMI y la Unión Europea. 4. Un viernes musical de lujo con Negros de Miércoles. Yo, yo, yo vengo del quinto montón. A sacarte la no, Valentín. A sacarte la no, Valentín. A sacarte la no, yo vengo del quinto montón. Siembra y cosecha. 6, 7, 8. El programa que procura separar el trigo de la soja. Nosotros nos reunimos, yo no sé el nombre que le quieren poner. Ustedes le ponen 6, 7, a veces 8. 6, 7, a veces 8. No, no importa. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy. Tratando de dar amor por entre el frío de hoy. Y odio. A donde quiera que voy, a donde quiera que voy, a donde quiera que voy. A donde quiera que voy. A donde quiera que voy.